A mí que me importa Mujer si tu sufres Son solo palabras Que aprendí de ti A mí que me importa Mujer si tu lloras Sentirás lo mismo Que sentí por ti Si has to y comprendiste Que me quieres mucho Que tarde lo viste Ya no puede ser Aparte de odiarte Por lo que me hiciste Hoy debes saberlo Quiero otra mujer Aparte de odiarte Por lo que me hiciste Hoy debes saberlo Quiero otra mujer Aparte de odiarte Por lo que me hiciste Hoy debes saberlo Quiero otra mujer Aparte de odiarte Por lo que me hiciste Hoy debes saberlo Quiero otra mujer Hoy debes saberlo Hoy debes saberlo Quiero otra mujer A mí se debes saberlo Quiero otra mujer Fui